El presidente municipal de Nochistlán, Armando Delgadillo, invitó a los zacatecanos para acudir del 4 al 6 de mayo a la segunda edición del Festival del Globo, que se denominará la Gran Cascana. El día 5 iniciamos las actividades a las 6 de la mañana, iniciamos con los vuelos de 6 a 8, van a ser los vuelos de los globos aerostáticos. Ese día hacemos la apertura general, el día 5 inicia el programa sociocultural a las 11 de la mañana, ese día se van a presentar los diferentes pueblos mágicos, va a estar el pueblo de Jerez con una callejoneada en un espacio determinado, va a estar invitado Pinos, va a estar invitado también nuestro hermano pueblo mágico del Teúl y el municipio de Sombrerete. Ese día va a ser prácticamente un programa sociocultural, como le menciona la maestra, nuestra directora, en un palco central, donde se van a presentar los pueblos mágicos y los pueblos invitados, y ahí vamos a poder disfrutar también de la gastronomía del municipio de Nochistlán. Ese día concluimos el día 5 con un evento musical, con una guerra de bandas. El día 6, que es el último día, también de las 6 a las 8 de la mañana serán los vuelos, los vuelos aerostáticos. A las 11 de la mañana inicia nuevamente el programa sociocultural con los pueblos restantes y concluimos con una noche mágica. María Elena Jauregui, directora de turismo de Nochistlán, precisó que la entrada por día al Festival del Globo será de 100 pesos, mientras que realizar el recorrido en globo costará 2.500 pesos. Bueno, la entrada del evento primero cuesta 100 pesos, 100 pesos por día. El vuelo de una hora en promedio, estamos hablando de 50 minutos a una hora 10, una hora en promedio, va a costar 2.500 pesos. Estuvimos haciendo una investigación en otros municipios que se ha hecho o en otros estados donde se venden vuelos. Ellos están de 2.500 a 3.800 pesos. Entonces nosotros decidimos tomar la tarifa más baja, pero que pueda hacer que este evento pueda pagarse. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.